con masiva concurrencia y con gran solemnidad se cumplió el lanzamiento del libro así habla mi gente de la autoría del licenciado enrique romero galarza acto cumplido en el salón de la ciudad la noche del viernes 13 de diciembre obra auspiciada por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en el ofrecimiento del acto al alcalde expresó la trascendencia histórica cultural que tienen los libros cuando recogen con su contenido el pensamiento claro y profundo de sus autores y dijo que por eso el gobierno municipal siempre ha venido auspiciando la publicación de obras que como la del profesor enrique romero que son parte de la identidad de nuestro pueblo la presentación del libro estuvo a cargo del licenciado freddy torres que prologó la obra hubo la presentación de una niña y un niño de la unidad educativa doctor gonzalo abad grijalva con coplas de mi gente pieza musical de parte de la señorita odalia bunkay pacha declamación del niño leiner francisco loaiza participación de un grupo de danza intervención del licenciado enrique romero galarza autor del libro participación del grupo de cámara del gobierno municipal semblanza del autor a cargo de la egresada mercedes romero robles agradecimiento de parte de la señorita mayra áreas brindis a cargo de la licenciada norma moreno choa concejal del cantón y presidenta de la casa de la cultura extensión piñas la ceremonia se desarrolló en un ambiente de confraternidad y concretó a los distintos sectores urbanos y rurales especialmente elementos vinculados al quehacer cultural y otros grupos que expresaron su congratulación por el aparecimiento de la obra